Estoy cantando Estoy cantando Uno, dos, tres Estoy cantando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecer a todo el mundo que sigue con nosotros compartiendo este día que estamos celebrando el cumpleaños de mi hija en compañía de amigos y familiares y Benjamín Muchas gracias por acompañarnos a todos nosotros esto no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes y el apoyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!